Ay, 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 me metí en un quilombo, siempre me meto a hacer estas cosas, pero bueno, después vale la pena. El tema es que acá, abajo del césped, hay escalones de quebracho, que están buenísimos, la lástima que estén ahí abajo. Así que tengo que sacar uno por uno, con bastante pesaditos, deben pesar como, la verdad no exagero, como 40 kilos cada uno, 30 kilos cada uno. Y bueno, tengo que sacar ocho y volver a levantarlos para que se vean arriba y hacer el camino. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!